¡Oh! ¡Oh! ¡Chaval! ¡Oh! ¡Ya se ven en... ¡Hola! ¡Oh! No las había visto en persona todavía, tío Muy buenas, chicos, y bienvenidos al vídeo de hoy Hoy es un vídeo que la verdad tengo muchísimas ganas de hacer, que es una Mystery Box, creo que hace más de un año y medio que no hago ninguna Mystery Box, la anterior me la hizo un amigo mío, y esta vez viene cargadita, ya que tenemos, mirad esta preciosidad de aquí, tenemos una por aquí, y luego tenemos otra por aquí que me dijeron que me lo enviarían por separado porque no entraba todo en una caja, y chavales, ya lo habéis visto en el título, pero igualmente es una Mystery Box valorada en 2.000 euros, no sé lo que pueda haber ahí dentro, obviamente aquí, se ve duro, se ve que aquí zapatillas, como veis me lo han hecho los chicos de Kik, que ya colaboré con ellos hace muy poquito, que me enviaron las Jordan 1 Cloth, y les ofrecí hacerme una Mystery Box, y aquí la tenemos estáis viendo el Instagram de Kik en pantalla, es una página de reventa española, en el que tienen pues varias zapatillas, os voy a dejar abajo el link en la descripción, echadle un ojito y darle a un follow, si os habéis quedado sin algún lanzamiento, puede que ellos lo acaben teniendo y como he dicho al principio de la intro del vídeo quiero más de 30.000 likes es una locura, no sé si vamos a llegar pero es una Mystery Box que yo creo que está guapa, porque la caja es grande, vamos, voy a hacer el vídeo del salón, así que voy a coger una cajita me la llevo al salón, vale pesa lo suyo, eh vale, tenemos la primera por aquí, espero que no se caiga, vale y cogemos la segunda, joder esto pesa y no sé que qué coño hay aquí dentro algo que me raya chicos, es esto, ¿sabes? esta Mystery Box como veis está topetada, vale está petada con celo y esto, mirad es una caja enorme y mirad o sea, no sé por qué va algo aparte, no lo sé y antes de comenzar a abrir estas preciosas cajitas, pues, eh os voy a decir que también tendréis abajo bueno, espérate, voy a dejar aquí las tijeras que, que corren peligro voy a dejaros abajo en la descripción también mi Twitch, que últimamente estoy aficionado a hacer ahí directitos y ya sabéis que toda la gente que me siga por ahí pues hago sorteos todos los meses hago unboxing de varias cositas que no hago aquí en Youtube por lo cual, sígueme que no cuesta nada vale, ahora sí que sí, todo finiquitado vamos a empezar con esta de aquí una cosa que os voy a decir, puedo abrirla de lado, vale, por aquí, porque a la que la abra de lado, pues ya se va a ver todas las cajas que hay dentro, por lo cual, la voy a abrir desde aquí arriba, voy a sentar voy a dar el lujo de sentarme y no sé lo que va a haber aquí dentro no me quiero cargar nada ¿empiezo por aquí o por dónde? corta todo esto directamente sí, pero es que... sí, tengo que cortar un poquito de cartón ah, no, 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 mira, así, un poquito de cartón hay que cortar no pasa nada, a ver cortamos cartón, el problema es no cortar ninguna caja de ninguna zapatilla que ahí sí que me jodería bastante una eternidad más tarde vale, hemos hecho un apaño para abrirla de la manera que lo quiero abrir, hemos cortado esto por aquí, que no sé dónde lo voy a dejar por allá, y como veis, tenemos ya aquí algunas cositas, algunas cositas se ve, una caja de unas Jorda, una caja de unas Yeezy me mola bastante, vamos a ir abriendo poco a poco, vamos a coger primero esto de aquí a ver, mi manera de abrir esta mystery box es un poquito extraña, pero bueno yo, es mi cara y hago lo que me sale de las meluces vale, bien, vale, sale, sale la Jordan 1 es una caja de Jordan 1, vamos a ver cuáles son, es mi talla, si es mi talla una 10, y... oh no las había visto estas en persona oh, son las Razer Blue, creo que se llaman estas zapatillas muy guapa, está de puta madre voy a quitar esta mierda por culo está muy guapa chavales, es de charol como podéis ver por aquí, es de charol luego esto es cuero, mirad, te veis así la suela, eh, está muy muy guapa, esta zapatilla no sé cuánto vale, la verdad, ahora mismo en StockX pero lo vamos a mirar, y todo, bueno lo vais a tener todo en pantalla, que es más fácil todo el recuento de la mystery box lo vais a tener en pantalla pero creo que rondarán mi talla los 250, 300 euros así que, la dejamos por aquí vamos a por el siguiente par que tenemos por aquí, unas GC 700 que no sé cuáles pueden ser, unas 700 tenemos, los, a ver puede ser un modelo antiguo, un modelo nuevo, la salva, y dudo que sean la salva, porque ya las tengo y creo que me han metido cosas que no tengo la salva, y dudo que sean la salva, porque ya las tengo y creo que me han metido cosas que no tengo what? 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 pues puede que sean de las últimas que han salido que no sé como se llaman, vamos a ver oh, ya se ven en, hola pensaba que estaban tapadas pero no, hostia coño, está guapísima, no? un poco rara, que esté como, hola que esté como así, que raro como suena esto como de, pero que es esto como de tela, yo no sé si me gusta o no, eh como ya, no sé si me mola o no el modelo y el color es muy bonito tenemos este en reflectante por aquí, se llaman ah, mira, aquí lo pone 700 mien bien, pues pues así se llamarán, 700 verdecitas fluos, son muy bonitas pero me raya que esto sea, tío, así como muy raro, más arrugado, no sé ah, mira, tenemos el detalle muy chulo que han metido en las últimas zapatillas que no lo había visto que no tiene como cordones, y esto se ata como tirando de esto, no sé algo un poco extraño, pero bueno pues tenemoslas, 700 mvnvnmv por aquí, que creo que el retail eran 220, eh, porque la bajaron en estas 700, al igual que en esta, que en esta eran 200 el retail, y pues aquí, eh, no sé cuánto estará de reventa, que sé que la blanca crema que sacaron hace poquito junto a esta, estaba como a 300 pues no sé, lo estaréis viendo en pantalla vamos a por la siguiente cosa, que es lo que quería hacer, sabéis, en plan mirar, ojo, ojo, aquí estamos tocando ya algo, blandito vale, tenemos algo de ropa, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver la sacamos por aquí oh, chaval camiseta de valenciaga muy, muy, ojo, eh, chaval ojo, no, es un poco enorme, a mi me gusta hostia, chaval es un puto mantel, bueno, da igual esto, se recorta un poquito por debajo y ya está me mola muchísimo, porque es de un color azulito, tenemos aquí el valenciaga, todo bordado oh, me mola, eh, y como veis, pues con el tag nuevo como, chavales talla M, vale, talla M esto es una M esto es un vestido, chaval vale, me mola mucho, eh, vamos a doblarlo, así un poco a lo cutre vale, metemos la mano vale, aquí hay algo duro, voy a ver si lo voy a si lo puedo sacar, espera voy aquí como papel, vale mira, con esto mismo otra camiseta atentos, eh eeeeh, vale camiseta de off white paper no se que, vale, como podéis ver hostia, tenemos esto por aquí aquí tenemos todos los tags de que es nueva y luego por delante pues tenemos el loguito de off, como tachado así, como con una cinta esto también es rollo mantel pero bueno, esto seguramente será una L bueno, bueno, me está molando, eh cuánto llevaremos el Mystery ahora mismo, creo que la camiseta de valenciana todas valen 450 450, la de 250 más o menos, no, vale, 300 y 300, más de mil pavos de Mystery, todavía queda la otra caja y esto, vamos a ver no se es buena, eh, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, vale, cogemos caja, eh cogemos caja uuuh no puede ser chavales una puta Sakai que, que jajaja hay más cosas dentro, brother ah, muy bien bueno, ahora abrimos esto vamos a ver esto primero una Sakai, chavales no me lo creo creo que se han pasado, que aquí va a haber 2500 euros 3.000 no lo se, brother, aquí llevamos muchísimo y esto, no se, vamos a abrir vea, aquí está tapado, al menos aquí tenemos el Mystery a ver, vais a ver vosotros cuáles, antes que yo, vale no, no estoy mirando me estoy tapando con esto como coño se abre, vale así cuáles, ábrelo tú, que yo no, que que, que, que no la quiero ver espérate, que hay mucho papel hay mucho, ¿no? y siga habiendo papel muchos meses después y siga habiendo más que vienen muy envueltas uuuu uuuu Está bien, a ver ¡Oh! No las había visto en persona todavía, tío ¡Oh! Espera, vamos a sacar la otra Vienen muy envueltas, vienen muy envueltas No las había visto en persona, tío ¡Oh! Son muy bonitas Como veis, son como de otro material Ya sabéis que yo tengo las Pine Green Que tienen como toda esta zona así de rejilla Pero esta, como veis, tiene todo esto de nylon Esto es de cuero Ah, viene con los cordones diferentes, es verdad Viene como con doble cordón Uno así finito y luego uno como si fuese un lazo ¡Eh! Están muy guapas, eh ¡Oh! No me lo esperaba para nada ¡No me lo esperaba para nada! ¡Qué viejas, chaval! ¡Qué guapas! Escúchame, queda todavía un huevo de cosas Y ya vamos, es que es increíble Voy a ver qué queda más Ya sabéis que todavía voy a abrir una caja más Pero estoy todavía un poco flipando O sea, esto no me lo esperaba para nada ¡Oh! Se me ha olvidado enseñaros esto Mirad el detallito de aquí, dorado Sigo flipando con estas dos cosas Ya es mucho, imagínate con unas p***as que hay Vamos a coger esto que hemos mirado antes Que no sé lo que es Sé que es de Supreme Pero ya sabéis que últimamente de Supreme no estoy muy atento Estos pantalones son de Supreme Que me los compré el otro día Y están guapísimos Atento, no me quiero cargar la caja Que está guapa ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oh! Las tacitas De Supreme ¡Qué guapas! ¡Ojo! Aquí me voy a beber yo unos... ¡Oh! ¡Ah! Habría estado guapo Habría estado guapo Que si juntaban las dos Formase Supreme No sea sub y sub En los dos lados Pero bueno Pensaban que eran de cristal Pero son de plástico Me mueran mucho, eh Ojo, ojo, ojo Vamos a cerrar la cajita Mira que no me esperaba yo rollo ningún accesorio Rollo solo zapas y ropa Voy a dejarla así mejor Porque si no se me va a caer No sé cuánto quedará Pero sé que todavía algo queda Nada Vale, aquí no hay nada Otra caja A ver que queda otra caja No te creo No puede ser Me han enviado las chanclas Tío de Yeezy ¡Mierda! Quiero las chuches Que me han dado chuches, tío Las chuches son más importantes Me cago en todo Bueno, el Haribo Ya está ¡Loco! ¡Mierda! Vamos a ver lo que comer ¡Joder! Tres pares Bueno, chanclas contará como par Sí, vamos a contarlo como un par Cuatro pares de momento Y a ver qué color guay son Salieron tres colores Que no sé ahora mismo Cómo se llaman cada uno A mí me molaba El clarito Como primero Luego salió como uno verdecito Lima raro Oscuro Y luego el marrón Me mola El color crema El marrón Y luego ese último ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? No, no la he visto ¡Ey! Las marroncitas ¡Oh! Dios, qué raras Son puto enormes ¿Qué es esto? Esto me vale Esto lo veo muy pequeño ¿Qué talla es esto? Un 10 Esto lo veo muy pequeño Para que sea un 10 Eso son muy raras Son muy raras, eh Pero que en cámara parece más pequeñitas Más normales ¿En serio? Sí Estos son muy pequeñas Tío, me van un huevo Ay, yo no soy mucho de chancla Pero para estar por casa Sí que se van a dar bastante buen uso Pero bueno Vamos a dejar esto por aquí Que ya no tengo espacio Semejante locura de cosas Me había comprado hace poquito Unas cajas para guardar mis zapatillas Y me quedaban dos libres Y ahora tengo cuatro zapatillas más Y ahora queda una caja para mí ¡Ay! ¿A qué me meto yo en estos líos, eh? ¿A qué? Vale Cogemos las tijeritas Vamos a abrir esto de aquí ¿Cómo lo abro? Esto lo abro normal, ¿no? No, abro el guardón Sí, no Vamos a abrirlo normal Vamos a cogerlo Te voy a levantar No vamos a ser vagos Vamos a abrirlo así ¿Se ve ahí algo? No, creo que no A ver No, una bolsa de Supreme Espera, espera, espera ¿Qué es esto? ¿Qué tal de Supreme? Una pegatina de Supreme Pero es que es todo Esto es todo junto Espérate, espérate, espérate Tenemos una pegatina de Supreme Una bolsa pequeña de Supreme Y viene como todo junto O sea, yo pensaba Coño, me caigo Que serían como más zapas ¿Qué es esto? Esto es enorme ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puede ser Es la silla de Supreme, loco ¿Qué? ¿Coño? ¿En serio? Es la puta silla de Supreme Oh Se la vi en la casa de un colega Y ya decía yo que pesaba esto mucho Cuando lo estaba sacando Pero no sé Que era una puta silla De Supreme Muchas gracias Es que no me lo creo, ¿verdad? ¿Cómo se onda esto? Es que ahora viene el dilema De montar esto Pero bueno Estaréis viendo O sea, lo que es esta silla Y ya la montaremos Luego Lo que más hace gracia Y curiosidad Es ver A cuánto está esto en StockX ahora mismo Porque No sé Supreme Director Aquí está El color rojo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿600 pavos? Si valía 180 Y estaba de reventa 250 ¿Qué valen estos 600 euros? ¿Qué hace? Pues nada, brother Tenemos una silla De 600 pavos Ya está Es que eso es Sentarse con clase 600 pavos Madre de Dios No sé Entre cajas Que tengo aquí Y que estoy petado de cosas Voy a despedir el vídeo Estoy feliz Estoy muy contento Porque esta silla me mola mucho Pero loco Yo no sé Que valía tanto Eso sin montarla No tengo ni puta idea De cómo se monta Pero bueno Ahí se queda Así que chicos Yo me despido del vídeo Por aquí Estoy un poquito En shock Un poquito Tocado Porque Que esto valga 600 pavos No me lo Es que no me entra en la cabeza Esto igual No puede ser un poquito 600 pavos una silla Director share Supreme Compradla Os la vendo Así que chicos Espero que os haya gustado La mystery box Ponerme abajo en los comentarios Que es lo que más te ha molado Que ahora tengo que organizar todo esto No sé dónde voy a meter esto No sé dónde voy a tirar estas cajas Pues nada chicos Espero que os haya gustado otra vez Es que No sé Es que Estoy su normal macho Estoy muy feliz Estoy muy contento Estoy aquí Hiperactivo Porque es la polla todo el vídeo Así que chicos Nos vemos en el próximo vídeo Suscríbete si no lo estás Tenta mil likes Ponme abajo en los comentarios Como te he dicho Que es lo que más te ha molado En mi Instagram Que lo tenéis también por aquí Y nada Me despido Hasta la próxima Chao 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 Chao